El Congreso Provincial Catamarqueño de Rally La décima octava edición de la Huelta Fuerte de Andalgalá Informando la conferencia de prensa para los colegas vamos a hacerlo de la siguiente manera van a hablar un par de minutos cada uno de los integrantes de la mesa y después vamos a liberar la conferencia de prensa para que cada uno pueda hacer su nota de modo particular y personal y así podemos aprovecharnos muchas gracias Buenos días, realmente muy contento de llegar ya a este momento faltan tres días para que se inicie la competencia realmente agradecer la colaboración de todas las empresas y de todos los comercios que nos ayudan para poder hacer este evento y agradecerle a todos los periodistas que nos acompañan a la municipalidad, a la dirección de deporte y bueno, como te digo esperamos que todo esto salga como siempre sin problemas así que esperamos la larga agradecer a cada una de las empresas del departamento de la provincia de Catamarca a los comerciantes y también agradecer al club motor de la por permitirle a la municipalidad ser parte de esta fiesta del automobilismo en Andrara algo que venimos haciendo ya todos estos años juntos y por supuesto que teníamos que estar es un deber y una obligación desde la municipalidad a través de la dirección de deporte a través de cada una de las áreas del municipio que están abocadas a este evento deportivo agradecerle a ustedes a los medios en los medios tanto provincial y que provincial que van a estar presentes acá a los medios locales que son ellos quienes promocionan y dan todo lo que se tiene que dar los conocimientos de la carrera a través de la planificación que hizo el promotor Andrana para este nuevo evento de esta fiesta de los andranenses que es una de las grandes fiestas que tiene Andrana y que hemos podido recuperar por el mes de agosto y que esto sin la participación de muchas partes seguramente es muy difícil si no nos juntamos todos quienes tenemos que estar trabajando más allá de cómo y de qué manera podemos pensar tenemos que estar juntos apoyando esta disciplina deportiva del autobelismo y en segundo término muy contento por tener la gran participación de los amigos de otros departamentos de otras provincias y por sobre todas las cosas tener nuestros pilotos tendrán muchos jóvenes pilotos y seguramente otros pilotos que van a estar acompañándonos que son nuestros representantes así que bueno agradecerle a todos y agradecerle a Dios y a los dirigentes que nos da esta oportunidad de estar juntos y trabajar que más allá de la importancia que tiene de aquellos que les gusta y nos gusta el autobelismo y que venimos de este yugro que es de la mecánica también es importante resaltar todas aquellas personas que de una manera u otra van a estar colaborando en las instituciones intermedias por eso el agradecimiento especial del Club Montoro municipal a la autoridad del hospital que están trabajando sobre la seguridad la sanidad a la policía a los cuerpos de bomberos y a las distintas instituciones por supuesto a todas las áreas del municipio que van a estar abocadas a este rally que vamos a tener ahora estos días en Anderla y que más allá de la importancia que tiene como disciplina deportiva es que Anderla a través de estos eventos de Félix que cuando todavía estaba en la institución empezamos a colaborar turísticamente lo conocen o sea activamos la economía externa del departamento de Anderla porque por todo lugar donde anda hasta el mínimo kiosco seguramente algo va a poder vender entonces es importante para nosotros que se venda el combustible la comida y todo eso tiene una reactivación económica y que esto por eso es muy importante agradecerle acá al Club Motor a través de Daniel que es el presidente y toda la Comisión del Club Deporte Motor que siempre hemos estado trabajando para que esta fiesta sea la fiesta de todos los banderales así que normalmente mi agradecimiento a todos a través de ustedes a los medios de la ciudad de Catamarca invitarlos a que nos vayan a visitar este fin de semana muchas gracias agradecemos el auspicio de la Municipal de Andalgalá también de la Secretaría de Deportes de la Comisión de la Comisión de Catamarca Minera Aguarrica Minera Lumbria está con nosotros también Liliana Sarnich gente de Minera Aguarrica que le agradecemos también por el auspicio por el apoyo al rally bueno que significa a ustedes como Minera acercarse de esta manera también a la comunidad de Liliana bienvenida buenos días a todos gracias por estar participando en este rally tan importante para Andalgalá detrás de esta de este evento deportivo hay el esfuerzo de mucha gente de muchas personas que se unen como decía el intendente más allá de sus ideologías para trabajar en pos de un deporte para trabajar en pos del desarrollo económico y turístico de Andalgalá nosotros como empresa minera apoyamos el deporte en general y estos eventos tan significativos y que se reiteran durante años es importante que estemos que colaboremos y bueno es sumamente importante para Andalgalá espero que sea la participación masiva de todo el pueblo como siempre se hace es una forma más que nos conozcan en otros lugares porque esto se se difunde por otros por todos los medios así que muchas gracias a los pilotos por experiencia a los pilotos nuevos que nos van a representar y bueno bienvenidos a todos aquellos pilotos que vengan y que se puedan llevar una buena impresión muchas gracias de nuestro pueblo de nuestra organización y de la amistad que se vive día a día en el Jali porque he visto he tenido la oportunidad de estar no adentro pero si muy cerca de la organización y veo como se mueven con el amor que se mueve la gente que hace todo esto y realmente es loable admirable e invitable muchísimas gracias a todos realmente desde el área bueno es un gusto estar involucrado en esta organización más que nada por este trabajo conjunto que hacemos desde la comunidad porque estamos afectados como dijo Daniel en una de las ocasiones que hablamos esta es una fiesta del pueblo donde están afectadas todas las instituciones toda la comunidad los distritos las delegaciones y realmente cada uno aporta su granito de arena y bueno estamos echando todo en pie y bueno esperando ya las fiestas del fin de semana ¿qué tal? buen día para todos bueno si otra vez más esperando un rally las expectativas y el planteamiento de carrera para el fin de semana es el mismo que el año pasado con tranquilidad y bueno y eventualmente si sale un resultado bueno mejor para uno pero con mucha tranquilidad ¿estás corriendo con qué auto exactamente? con el mismo auto del año pasado un Fiat Regata preparado por el equipo OCE Competición bien no tiene nada que ver con la cámara es de casualidad el mismo auto ¿no? es de casualidad el mismo auto bueno se está trabajando un conjunto con el doctor Jorge Cuello que creo que es la persona idónea en esto yo primera vez que estoy tratando de colaborar con el doctor y bueno hasta el momento estamos contando con un plantel de tres ambulancias disponibles dos camionetas de rescate las ambulancias por supuesto todas equipadas con personal de enfermería todo o sea que creemos que esto va a salir bien por supuesto que esperamos que nosotros no tengamos que trabajar que esto sea una fiesta para todos que la disfrutemos y bueno que salga de la mejor manera ¿no? muy ansioso participo acá en nuestro rally en nuestra tierra donde Jorgito disculpa sacate un poquito más el micrófono que estamos vivos por la radio por favor en nuestra tierra donde nacimos y vivimos y bueno que salga todo esto que sea una linda fiesta para el pueblo muchas gracias Jorge fue muy amable fin de semana con rally muchachos a todos los medios de prensa muchas gracias esta es la presentación de lo que va a pasar con esto que es la quinta fecha puntual de este campeonato vamos a liberar la conferencia de prensa como lo había anunciado al principio para que cada uno de los medios que estén viendo en este momento pueda completar la información con la gente de lo mismo a todos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.